Les voy a ir contando un poco de dónde nace la idea de regrabar Patrocino 3.0. Para los que están aquí y no tienen idea de lo que es Patrocino 3.0, es lo que ven en su pantalla. Es el mejor curso de marketing multinivel en español. Por allá en el año 2011, José Miguel, todavía me acuerdo cómo fue, José Miguel Arbulú me llamó por teléfono, me dice Eric, estamos aprendiendo muchísimas cosas. Hemos revolucionado en la forma como estamos haciendo nuestro propio negocio después de tantos años de frustración y tenemos que contárselo al mundo. Y yo le dije, perfecto, pero no sé, ¿cómo? En esa época no era tan famoso o tan utilizado Facebook, no existía Instagram, o sea, no había WhatsApp. Y dije, ¿cómo lo aguantamos al mundo? Hay que hacer un curso, Eric. Y eso fue así como nació José Miguel diciéndome que tenemos que entregar toda esta información al mundo y colaborar con el multinivel porque es la profesión que nos cambió la vida. Y queríamos colaborar con tantas personas que no estaban en nuestra compañía, pero que queríamos ayudarlos. O sea, somos una comunidad, somos un movimiento, somos una profesión. Y en julio del 2011 lanzamos la primera versión de Patrocino 3.0. Fue increíble. Y en el año 2012 con José Miguel decidimos regrabarlo. Tuvimos un año de masiva evolución y dijimos, hay que regrabarlo, hay muchas cosas que estamos aprendiendo y era increíble y podría sonar muy altruista, pero la realidad es que nos emocionaba tanto estar descubriendo tantas cosas en cursos que comprábamos. Nosotros hemos invertido tanto en eventos, cursos en inglés y todo. Y no veíamos que nadie más esté sacando algo en español para aportar a la gente. Y si bien con José Miguel decíamos, oye, esto que acabamos de aprender ahora en Las Vegas, esto que acabamos de aprender en Dallas, esto que acabamos de aprender en Orlando, tenemos que contárselo a nuestro equipo. Y siempre automáticamente decíamos, y a todo el mundo. No solamente a nuestro equipo. No sé, o hacer un evento en Lima, en esa época vivíamos los dos ahí. Y hacemos algo para el equipo. Pero siempre pensábamos en ustedes, en la profesión, en el movimiento, en la familia de multinivel de habla hispana. Y lo regrabamos. Dijimos, esto que hemos aprendido, tenemos que regrabar esto, regrabar lo otro, regrabar lo otro. Y es un curso mucho más maduro, evolucionado. Y luego, ¿qué pasó? Eh... El curso se convirtió en el curso más vendido en la historia de multinivel de habla hispana. Y ya tenemos miles, o sea, miles de alumnos. Con resultados increíbles que ahora van a conocer. Entonces, cuando ponemos acá el mejor curso de marketing multinivel en español, nosotros no grabamos en el 2011 el curso para que sea el mejor curso de marketing multinivel en español. No. Esto ha sido una respuesta de la gente. Con José Miguel tenemos la oportunidad de viajar por el mundo dando entrenamientos y capacitaciones. Y nos agarran en aeropuertos, en cafés, en las salas VIP de los aeropuertos. Y por supuesto, en los eventos, diciéndonos, patrocinio 3.0. Y me cambió la vida. Y lo hicimos, wow. ¿En serio? O sea, lo hicimos con mucha garra y saliendo lo que estábamos poniendo cosas increíbles. Pero, wow. Este... No podíamos creerlo. Ya fue así. Así que, bueno. Vamos a comenzar. José Miguel ya va a estar en un ratito. Está teniendo retos acá. Para poder ingresar. Así que vamos a comenzar igual. ¿Qué hará patrocinio 3.0 por ti y tu negocio? Se encargará de reducir radicalmente el rechazo en tu negocio multinivel. Seguramente te ha pasado, como nos ha pasado a José Miguel y a mí, que cuando arrancas en tu negocio, tu familia y tus amigos más cercanos te dan la espalda. Y... Se burlan un poco. Te tildan de secta. Te tildan de, cuidado, como me decían a mí mis amigos, cuando me juntaba con ellos, cuidado, 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 guarden sus billeteras. Ahí nos va a querer vender algo de su secta. O... Oye, Eric, ¿eres millonario? Y esas cosas pasan. Con este curso, te va a dejar de pasar por la forma en la que vas a expresar tu oportunidad. Por ende, vas a tener más presentaciones, más firmados y más equipo. Que es justamente el objetivo que queremos en esta profesión. Porque ahí vienen los puntos, el volumen y tu cheque. Y por ende, el cambio de tu vida. Y te va a dar la postura de un empresario profesional. Como tú sabes, el... Marketing multinivel siempre, o última, hasta hace poco ha sido considerado una profesión de segunda línea, por así decirlo. Y no se le daba el galardón de negocio empoderador y profesional. Pero créeme, con patrocino 3.0 y con la información que te vamos a dar, realmente vas a tener la postura de un empresario profesional. Vas a eliminar tu miedo a llamar. No sé si acá la gente tiene miedo a llamar. No sé si te ha pasado que tienes, este... No sé. Alguien que vas a llamar, marcas el teléfono, y de repente suena una vez, suena dos veces, suena tres veces, y ahí cuelgas. Bueno, no contestó, pero ya llamé. Siguiente. O de repente, te manda el contestador y recién puedes empezar a respirar. Listo. No contestó. Dios mío. Eso es por miedo. Vamos a ayudarte a eliminar tu miedo a llamar. ¿Por qué? Porque te vamos a dar la mejor llamada del mundo. Y te va a entusiasmar que te llamar. Eliminará tu nerviosismo al llegar al cierre. ¿Cuántas veces te ha pasado a ella? José Miguel nos ha pasado tantas veces. ¿Qué estamos haciendo? Hemos hecho una presentación. Tenemos este problema de diarrea verbal del networker. Dura una hora porque la has contado desde los lunares que tienen los diamantes de tu compañía. Y los super ingredientes de los productos y todo. Y después de una hora y media terminas. Se paran y se van. Y no supiste cómo llegar a un acuerdo. No supiste cómo ver si realmente cuentas con la persona para tu equipo. O si quieren unos productos. Como que te da vergüenza concretar. Te vamos a ayudar a eliminar el nerviosismo. O sea que olvídese. Olvídese ese nerviosismo. Creo que José Miguel ya está por acá. Así es. Bien, maestro. Acabo de contar gran parte de cómo me llamaste un día para decir a qué contarles todo el mundo. Y si te ocurrió ser patrocinio 3.0. Fue un momento crítico, ¿no? Porque veníamos haciendo muchas cosas por internet. Pero sentíamos que había ese vacío. Y la idea inicial sale en el 2010. Y terminamos concretándola en el 2011. Y una época en la que no teníamos muchas fuentes de dónde acudir, ¿no? O sea, tú entrabas a YouTube y no es que encontraras toneladas de videos de multinivel en español. En esa época no existía ni siquiera el libro GoPro, Derrick Worley. O sea, hay un hambre voraz por encontrar una fuente, un sistema genérico. Y bueno, básicamente tratamos de plasmar lo que nos hubiera gustado tener al principio a nosotros también, ¿no? Exacto. Creo que ese era el punto, ¿no? Le decíamos que estamos consiguiendo tanta información, tuvimos que descifrar toda esa información, ponerla en práctica, meter la pata y darle el lomo a la gente, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, por fin vas a poder también hacer que tus socios empiecen con el pie derecho y se queden en el equipo. O sea, José, a ti y a mí nos han pasado tantas veces que firmábamos a alguien, nos emocionábamos hasta el cielo y íbamos a nuestra casa diciendo que ya éramos unos campeones y después no nos contestaban en el teléfono, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Y me acuerdo incluso cuando recién comenzamos, estábamos haciendo el plan de acción y estábamos invitando gente. Cuando llamamos a Diego, yo lo llamé, lo llamé de tu celular y nos empezó a insultar por teléfono porque ya te metió a ese negocio raro también, ¿no? Y la verdad es que todos hemos pasado por eso. Todos hemos hecho la lista, todos hemos invitado a papá, mamá. O sea, yo creo que un poco nosotros sentíamos la necesidad de poder encontrar una forma profesional y con postura de hacer el negocio. Y creo que al principio nos fuimos al extremo tal vez de pensar que el tema, el problema era lo presencial y en realidad el tema no era lo presencial, sino la energía con la que alguna gente manejaba lo presencial. Exactamente, exactamente. Queríamos modernizar, porque todo se basó también en los errores que cometimos nosotros también, ¿no? O sea, nosotros éramos esos pesadines, ¿no? Que hemos prospectado, pero hasta el despegue de soltero. Y, bueno, lo que ponemos acá en pantalla, ¿no? Que por fin el negocio será algo entretenido y rentable. Que es lo que nos pasó a José Miguel y a mí. O sea, se volvió algo entretenido y rentable porque aplicamos todo lo que te vamos a enseñar ahora. Y miren estos resultados. Miren lo que la gente ya viene diciendo de Patriciono 3.0 a través de los años. Escuchen. Estaba estancado hace meses y gracias a Patriciono 3.0 pude salir de eso y empezar a tener resultados. Eso fue nuestra historia también. Javier León, Colombia. Patriciono 3.0 nos quitó la venda de los ojos. Ahora ya sabemos exactamente qué tenemos que hacer en forma profesional. Conchita Gragueda de México. Y, miren, llevar el curso me ha ayudado a manejar otro tipo de mentalidad y hacer que mis prospectos me vean de otra manera. Qué fuerte fue eso. Para mí esto ha sido un doctorado en Network Marketing Margarito de Querú. Y eso ya se estaba dando. Era increíble. Y acá, bueno, José, ¿cómo fueron nuestros primeros años? Uf, bueno, era con las ganas de que funcionara pero sin tener una idea muy clara de cómo, ¿no? Llenos de, eran frustrantes. Había rechazo. Las familias diciendo, pero ¿para qué te has metido a eso? Los amigos diciendo, ah, sí, a mí me han ofrecido ese tipo de negocio pero no funciona. Yo me acuerdo de que apenas yo le dije a mi mamá que había empezado, me miró con cara rara y unos días después me pasó por teléfono a un amigo suyo que había estado también en multinivel porque quería que me convenciera de que esto no funcionaba y era ese nivel, o sea, no es que me hicieron la vida imposible pero, claro, me veían como el bicho raro y, claro, de hecho no, o sea, cobraba pero no mucho y la verdad es que llegó un punto en mi vida en que después de dos años y medio de estar en mi primera experiencia en redes, nunca había hecho un rango, tenía 30 años, seguía viviendo con mi mamá, usaba casi siempre la misma ropa, estaba quebrado y tuve que vender mi auto porque ni siquiera me alcanzaba el dinero para el día a día, ¿no? Y los últimos viajes internacionales los pagué con el dinero del auto, o sea, a ese nivel, ¿no? Y eran años, dos años y medio de estar ahí y ahí y ahí. Entonces, claro, tal cual, ¿no? Era frustración, era preocupación, ¿no? Era angustia. Sí, no, créeme, me acuerdo, porque lo vivimos juntos y pasamos al negocio y estábamos preocupados y angustiados, o sea, tratábamos de que hacíamos lo que sea porque cualquier persona ingresara al negocio y cada persona era, cada persona representaba el recibo de algo, cada persona representaba la cuenta de crédito que tenías que pagar la próxima semana, este, era, era desgastante y sufríamos un montón para atender los activos del negocio, o sea, el negocio nos costaba mucho más de lo que generábamos y hasta un momento pensamos ya como que, bueno, hasta buscamos, hasta que buscamos trabajo de nuevo, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Y es que ese es el problema de ser un kamikaze del multinivel pensando que si yo solamente hago redes de mercadeo voy a ser súper enfocado y no tengo que hacer nada más. Y es un gran error porque tú necesitas hacer esto tranquilo, con un ingreso fijo y en paralelo construir un ingreso adicional. El gran Jim Rohn siempre hablaba de la importancia de la historia del medio tiempo, de no perder ese círculo de gente del trabajo, de no perder ese ingreso fijo al principio. Y claro, cuando tú tienes la ansiedad de que tu única fuente de ingreso es tu multinivel, te vuelves loco, te vuelves loco. Y por eso es que la filosofía que nosotros predicamos tiene que ver con un negocio profesional, sin exageración, sin humo, sin técnicas agresivas, sino hacerlo en serio. Y lo curioso es que cuando tú te pones a investigar a la gente de más resultados o los grandes mentores de multinivel mundial, todos te dicen que hay que hacerlo tranquilo y no hay que estar como loco. Entonces, claro, sufríamos porque no teníamos ese ingreso fijo y terminamos trabajando yo en una agencia de marketing digital y tú en otra que quedaba a dos, a cuadra y media de separación, de distancia. Y nos encontramos a la hora del almuerzo en la bodega de la esquina a comer un sándwich y hablar de cómo íbamos a hacer para volver al mundo de las redes. Yo viviendo con mi mamá y tú con tu novia en tu cuarto, en la casa de tu mamá. Tal cual, me la traje como gran hombre a la casa de mi mamá. Y sí, la verdad es que el negocio terminó siendo un problema más que una solución, problema para la casa, problema para todo. Y bueno, pero algo que creo que siempre compartimos y creo que la gente que está acá también comparte con nosotros, es que estábamos frustrados, quebrados, pero siempre felices, siempre sabiendo de que este negocio se iba a dar para nosotros. No importara si ya había pasado tres años y no habíamos ganado un mango, pero sentíamos de que realmente íbamos a descubrir algo y se iba a dar. Y esta foto es una foto de nosotros jóvenes, la gente que está en esa foto ahora está en diferentes redes, de hecho, diferentes compañías. Pero es una foto que significa mucho para nosotros, uno de nuestros primeros mentores, Ricardo Jaramillo está ahí, de Colombia. Y sí, estábamos felices porque sabíamos que algo iba a pasar. Sí, totalmente. Había la idea de que algo, más que algo, era como que tenía que, porque teníamos esta necesidad de manejar nuestro tiempo. No sé si tú te sentías así, pero yo no, o sea, tú venías de una experiencia fuerte en el mundo corporativo, yo no, yo había trabajado tres meses en una agencia de publicidad y me terminaron despidiendo en realidad porque no estaba comprometido con mi trabajo y no estaba comprometido porque no podía actuar, no podía hacer lo que me gustaba. En aquella época, a tres cuadras de la agencia de publicidad, yo me había inscrito en unas clases de canto que empezaban a las seis de la tarde, pero a las seis de la tarde a mí no me dejaban salir y me empecé a frustrar y empecé a entrar en, como decimos acá en Perú, empecé a entrar en trompo, pensando toda mi vida va a ser así, voy a depender del permiso de alguien para salir. Y mis amigos, mi familia me decían, pero vas a hacer línea de carrera y vas a escalar. Y yo decía, pero a ver, ¿de qué me sirve hacer línea de carrera si ni siquiera puedo caminar tres cuadras para hacer lo que me gusta? Y me decían, no, es que tienes que ser realista. Y ahí yo me di cuenta de que realista es la palabra que el pesimista se pone para pasar un poco tolerable, ¿no? Si tú a un optimista le preguntas si es optimista te va a decir que sí, pero si a un pesimista le preguntas si es pesimista te va a decir que no, 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 yo soy realista. Y al final el mundo no es de la gente realista, el mundo es de la gente que ve las cosas diferentes. Tal cual, para los locos. Y sí, y estábamos felices a pesar de todo, a pesar de que ya sabíamos que habíamos encontrado un camino, un vehículo, y sabíamos que se nos iba a dar. No nos funcionó al principio porque hicimos las cosas de una manera un poco ya anticuamos, por así decirlo. Y eso son justamente algunos mitos que vamos a romper ahora, ¿no? Lo que dejamos de hacer para que nos quita funcionar. Nos dimos cuenta de que la llamada misteriosa de no te puedo decir nada, pero a ver mañana ya fue. Y fue hace mucho tiempo. Esa es una de las llamadas que más daño le ha hecho el multinivel. Totalmente. La idea de que la presentación, la idea, sí, digo, la idea justamente también, obviamente, de que la presentación hay que hacerla diciendo que puede ser millonario rápido. Eso también ya fue. O sea, no se trata de exagerar resultados porque ya sabemos por varios casos recientes en nuestra profesión que ese tipo de invitación o de exageración de dinero rápido, de no hay que hacer nada, o incluso algunas cosas que se escuchan muy de moda actualmente de no hay que vender, ya fue. O sea, ese tipo de cosas le han hecho mucho daño al multinivel, a las redes de mercadeo. El exagerar. Ya es suficientemente bueno el modelo de negocio como para tener que exagerar. Exactamente. Y sí, de hecho, por eso mismo, este tema de saber cómo rebatir todas las objeciones del prospecto, también ya fue. O sea, cuánta... Y nosotros éramos expertos en eso, o sea, la gente nos decía, sí, pero no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para ganar dinero o para disfrutar de los productos? Sabíamos... Éramos los tenistas, éramos los Roger Federer de las objeciones. Cualquier cosa que nos tiraban al frente, nosotros la respondíamos con un drive a 180 kilómetros por hora. Y nos convertíamos en robots que no escuchábamos a la gente, solamente automáticamente rebatíamos todas las objeciones para que matemáticamente la persona tenga que decir que sí, pues, ya tengo que entrar, no me queda otra. Y ahí nos sorprendíamos y que al día siguiente no contestaban el teléfono, ¿no? Sí, y yo me imagino que muchos de los amigos que están conectados se identifican con eso, ¿no? O sea, llegar a cansar a la gente. Y claro, que la persona o termina entrando porque ya lo atarantaste, ya quiere salirse de la situación y al final ni siquiera termina estando ya dentro del equipo o ni siquiera te contesta, ¿no? Y ese tipo de aproximación generaba justamente un seguimiento bien complicado, ¿no? Y por eso es que, precisamente, o sea, lo que queremos es romper el mito de que hacer seguimiento es parecer una especie de cobrador, o sea, esa idea de hacer seguimiento y ser un cobrador también ya fue, ¿no? No se trata de hacer eso con ansiedad, no se trata de ver a la gente con cara de dólar o de tú ser un cazador, ¿no? La idea de tienes que hablarle a todo lo que tenga más de 18 años, tenga sangre caliente y respire. Porque no todo el mundo está buscando hacer un negocio. Y si tú te aproximas así a la gente, tú les estás queriendo imponer lo que tú quieres en lugar de buscar servir a las personas. Exactamente. ¿Tacual? Y acá es donde vamos a entrar. Te vamos a revelar desde ahora los módulos. De qué cosa construye Patrocino 3.0 y qué cosa estamos renovando para ti. Primero que nada. Primero que nada. Módulo, mentalidad. Escucho ahí como un agua sin retorno. Ya veo bien. Bien. Módulo 1, mentalidad, creencia y convicción. Mentalidad, creencia y convicción. Uy, sigo escuchando el retorno. No sé si... No sé dónde viene. Sí. Bien. Me sigo escuchando. Me sigo escuchando. Qué raro. Se me ha abierto algún micro por ahí, Paco. Hola, hola. Sí, me escucho un poco adentro. Si puedo, si puedo, si puedo, por mientras, debe ser el de Paco. No, está en mute, Paco. Ok. A ver. ¿Puedo poner tu mute un ratito? Es que no puedo, porque estoy con la pantalla proyectada. Ok. A ver. A ver. O dale tú, entonces, para que no se vuelvan locos nuestros amigos. Sí. El módulo 1 es un módulo que va a dar José Miguel. Que te habla de cómo encontrar tu para qué para volverte imparable. José Miguel siempre se ha enfocado en esta sección de conectar con el nuevo afiliado y conectar con uno mismo para justamente poder ayudarte a ser imparable. ¿Cómo reprogramar tu mente para ser un emprendedor de impacto? O sea, realmente un empresario de grandes ligas. Y sobre todo, algo que es muy importante, los libros son como los medicamentos. No puedes darle cualquiera a cualquier persona y en cualquier momento. Hay una dosificación dependiendo de los síntomas. Y José Miguel te va a enseñar a leer los libros que necesitas leer en el momento en el que te encuentras. Luego, un módulo nuevo que hemos lanzado y vamos a lanzar, porque todo esto lo vamos a grabar contigo. Eso es lo lindo de esto. Lo vamos a grabar contigo. Vas a poder preguntar y todo en vivo con nosotros. ¿Cómo ser un part-time profesional y efectivo dentro del módulo de organización y productividad? ¿Cómo realmente ser efectivo y productivo? Estrategias de enfoque en actividades generadoras de dinero para ser productivo versus estar ocupado. Y cómo duplicar la productividad en tu equipo. Este módulo a mí me parece crucial, sobre todo, para la gente que recién comienza o está recomenzando su negocio. José, ¿te podemos escuchar? Hola, ¿me vamos a probar ahí? ¿Me vamos a probar ahí? Sí, perfecto. Ya, yo igual escucho retorno, pero voy a ponerme audífonos probablemente hacia ese. A ver, vamos a ver ahí. A ver, vamos a ver ahí. Perfecto. No, igual. No, igual. Es por tu lado, porque yo estoy aquí con audífonos. Yo estoy en el volumen en cero, ¿ah? No, es el ingreso del micrófono. A ver. Bueno, igual me escucho ahí. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo conocer gente nueva? Este módulo tiene que ver con cómo seguir generando una lista inagotable de gente. Es decir, que sigas agregando personas a tu lista. Poder construir relaciones genuinas también. O sea, conocer gente, pero con una intención real de poder establecer un vínculo. Y finalmente, ¿cómo recuperar tu mercado caliente? Esa gente a la que volviste loca. Esa gente a la que ya no quería saber nada ya de ti. Esa gente que estaba cansada de que los hubieras acosado, que ya ni siquiera te respondía en el teléfono. Yo escucho todavía un poquito de retorno. Bueno, si quieres darle teórico, mejor para no complicar. Ah, perfecto. El módulo 4 es un módulo tan conocido, pero tan diferente para Patrocino 3.0. La lista. ¿Cómo crear una lista profesional de negocios? Estamos enseñando a hacer una lista como cualquier persona, en cualquier profesión, haría una lista. Si quisieras hacer una lista de candidatos para levantar capital. Una lista de candidatos para poder invertir, etcétera. Lo mismo. Te vamos a enseñar cómo tener una postura y cómo tratar esa lista. Y cómo invitarla. O sea, cómo hacer una invitación con una postura profesional. Te vamos a enseñar a tratar este negocio como cualquier otro negocio. O sea, vamos a quitarte un poco el arme en multinivel de la mente para que veas de lo que realmente puedes hacer con una llamada profesional. Cómo lidiar con aquellas personas a las que tiene dudas de invitar también, ¿no? La lista gallina que se dice. Con lo que te vamos a enseñar, te va a dar ganas. Ganas. Enormes. De llamarlos. Y cómo resolver situaciones incómodas durante la invitación. Que es algo clásico. Cuando hay objeciones. Cuando dicen, eh, ¿esto no será como ta, 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 ta compañía? Oye, a mí me han dicho mi primo que entró y perdió 5.000 dólares. Oye, no me puedo... De hecho, el primo de mi cuñado acá en Buenos Aires le pasó que lo llamaron. Él llamó por teléfono y la chica le dice. No, Matías, no me digas que esto está pasando. No me digas que esto es real. Dime, ¿esto está pasando? ¿Me estás llamando para esto? Y mi mirada con ganas de, ¿qué le digo, qué le digo? Lo que tú ya sabes. Aplicó y listo. Solucionado. La persona estuvo en el evento tres días después. Espectacular. Funciona siempre. Presentando la oportunidad. A ver, José, dale tú porque esta parte es tu fuerte. Y voy a bajar el volumen todo lo que puedo. A ver. Bien. Los home meetings, las presentaciones de casa. ¿Cómo volver la sala de tu casa a una máquina para hacer dinero? ¿Cómo explotar todo lo que puedas ahí? Esa sala para empezar a generar crecimiento. ¿Cómo crear el contexto adecuado para que tus reuniones sean exitosas? ¿Y cómo enseñar a tu gente a crear una cultura de trabajo en casa que sea explosiva? Porque mira, te voy a decir una cosa. Si tú no llenas la sala de tu casa, difícilmente vas a llenar un salón de hotel. Tú tienes que siempre preguntarte, si no hubiera evento en hotel, mi equipo se estaría viendo durante la semana o solamente están trabajando el día que hay evento. Vamos a enseñarte a hacer home meetings poderosos, potentes y que se duplique una cultura de crecimiento explosiva en tu equipo. Presentaciones uno a uno. Te vas a morir de ganas de presentar el negocio uno a uno. Bueno, tú sabes que hay gente allá afuera que requiere una atención personalizada, que requiere mejor, hay gente que es un poquito más, como te puedo decir, escéptica. Y te vamos a ayudar a conectar con esa persona, conectar tu oportunidad y cómo presentar tu negocio en cualquier momento en menos de 20 minutos, pero de manera profesional. Vamos a eliminar la diarrea verbal total absoluta que hemos tenido tantos años. El cierre efectivo. ¿Cómo saber en qué momento el prospecto está listo para comenzar? Todas esas dudas y su voz frío de, uy, ¿en qué momento doy el giro y le digo? Ya, vamos a trabajar eso contigo para que sepas en qué momento. ¿Cómo lograr un buen sí o un buen no sin sufrir? O sea, ¿cómo ir al punto y poder realmente obtener una respuesta clara? O sea, básicamente, ¿cómo leer entre líneas las intenciones reales de tu prospecto? Es decir, poder ver qué está pasando con su lenguaje corporal también y no estarte complicando la vida y sufriendo por gusto. Y de ahí pasamos al seguimiento. ¿Cómo saber a quién hacerle seguimiento? ¿Cómo ser eficiente y profesional y saber con quién realmente cuentas? ¿Cómo hacer el anti-seguimiento también? O sea, todos sabemos, y si no lo sabes, te lo decimos ahora, de que el dinero está en el seguimiento. Te vamos a enseñar a abrir y cerrar capítulos en tiempo récord para no estar atrás de la gente. Te dices que pierdes semanas porque estás con la idea de que esta persona está buscando el dinero y va a comenzar. Te vas a utilizar, te vas a enseñar a poner mucha gente en este embudo y exactamente qué tienes que hacer. Con qué intervalos lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Este módulo es, te diría que el 30% del valor del curso. Así que te va a encantar verlo y lo lindo es que como vas a estar con nosotros en vivo, recibiéndolo, vas a poder preguntar sobre tus dudas. Eso es lo interesante de este relanzamiento. ¿Cómo comenzar con tu nuevo socio? O sea, ¿cómo hacer un plan de acción efectivo y profesional? El arranque en las primeras dos semanas es básico. Si no estás ayudando a tu nuevo socio a ponerse en acción en esas primeras dos semanas, va a ser difícil que lo haga más adelante. Y todo eso empieza justamente con el plan de acción. ¿Qué acción es tomar en los primeros 30 días y cómo duplicar a ese nuevo socio tuyo el tiempo récord? Este módulo es crucial porque sabemos de que la industria no está dando un giro. Está regresando a su esencia. Que es de obtener clientes y romper el mito de que acá no se vende. Te vamos a enseñar cómo a través de clientes poder poner tu negocio en punto de equilibrio. Cómo generar un incremento en tu volumen de ventas. Y cómo aumentar la retención en tu gente gracias a los clientes que se obtienen como proceso de la duplicación. Esto te va a parecer fuera de serie. Cómo vender sin vender, básicamente. Cómo fue la intención original de la creación de este sistema de distribución. Promoviendo eventos. Cómo enseñar el valor de los eventos a través de las cuatro creencias. Cuatro creencias esenciales que vamos a explorarlas contigo dentro de este módulo. Cómo lograr también tener la mayor presencia en los eventos de tu compañía. Cómo hacer que cada vez haya más gente de tu equipo en tus eventos. Cómo crear un movimiento más allá de un equipo. Es decir, cómo crear un bloque, una estructura enorme de gente que quiera crecer. Este es tuyo, maestro. Dale. Resonancia, equipo. Cómo crear sentimiento de pertenencia y unión en tu equipo. Cómo pasar de un equipo a una familia. Cómo hacerse amigos. Cómo crear esa convivencia. Cómo influir en tu gente sin ser pesado. Es algo que he aprendido a las patadas. Me ha costado mucho ir entendiendo el cómo poder crear ese vínculo sin estar ahí, ahí, ahí. De una forma que ya sea antipática. Y sigo aprendiéndolo. Y cómo empoderar a tu gente para que se atrevan a liderar. Cómo empoderarlos. No forzarlos. Pero empoderarlos a que se atrevan a darle ese paso al frente y digan, voy por lo que quiero. Así es, amigos. Así que nuevamente te vamos a decir qué dice la gente del curso. Pero tú mismo lo puedes ver. Bueno, si tú entras a YouTube hoy en día y pones patrocinio 3.0 testimonios, te encuentras con esto. Pum. 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 Gente que ha llevado el curso. Incluido el papá de Nio, de The Matrix. Y vas a ver cómo este curso le ha cambiado la historia a miles y miles de personas en el mundo. Y nos llena de orgullo que esta información les haya servido como nos está sirviendo hasta el día de hoy a nosotros y a nuestros equipos. Esto es algo que nos pone muy contentos. Y ahora vamos a darte justamente el valor real detrás del curso. Son 11 módulos, como has podido ver, con ese contenido espectacular. Son 60 minutos cada módulo. 60 minutos en teoría. A veces nos pasamos un poco a 70 minutos o un poco más de una hora porque, nada, nos enganchamos. Como si ustedes ven los módulos hoy en día, para todos los que ya tienen el curso, saben que hay módulos que duran hasta hoy media. Creo que hay uno que dura hasta dos horas porque, nada, nos enganchamos y seguimos ahí. Y siempre dejamos 30 minutos para preguntas y respuestas. Para poder enriquecer aún más el conocimiento de todas las personas que están ahí. Y esto es lo que costaría los módulos si tú nos contrataras a mí y a José Miguel por separado. Por separado en el sentido, a revés, en paquete, nosotros cobramos 197 dólares la hora de coaching. Entonces, si sumas 60 minutos, más 30, son 90 minutos. Básicamente son más o menos como 200 y pico dólares por cada 90 minutos de módulo, por 11 módulos. Eso es lo que sale, básicamente. Y toda la parte operativa, los costos operativos que tenemos, porque tienes una zona de usuario profesional donde están todos los módulos, donde puedes ver las grabaciones, todo lo que tenemos, los servidores, donde salen los videos en altísima calidad y todo. Nos cuesta esto. A nosotros no sucede. Obviamente nos cuesta tiempo. Y ojo, algo que no ponemos acá es la cantidad de tiempo que José y yo no estamos con nuestros propios equipos, en nuestra propia empresa, por estar con ustedes grabando los módulos. Estamos con ustedes horas de horas de horas de horas. Y creo que los celos del equipo no son cuantificables, pero agradezcanle ustedes así vibracionalmente a todos nuestros equipos alrededor del mundo, porque ustedes nos van a robar, secuestrar por unas cuantas docenas de horas para estar con ustedes. Y el monto total es este. Esto es lo que, este es el valor real del curso. Sin embargo, cuando José me hizo esa llamada en el año 2010, para crear algo para la gente, hablábamos en plural y decíamos para la gente, para todo el mundo, para los países. Decidimos hacerlo un precio masivo, que todo el mundo pueda acceder a él. Y es increíble, allá afuera hay gente que paga 50 mil dólares, 30 mil dólares, 20 mil dólares por maestría, que ahí tienen que terminar pagando después de 10 años porque no te suben el sueldo. Y acá literalmente te damos el curso por esto. Básicamente por cuatro, tres o cuatro salidas a la calle. La mejor información que vas a poder recibir de esta profesión, a esto, a 147 dólares. Más resultados, amigos. Más resultados. Escuchen a la gente. Erick y José Miguel son transparentes, no se guardan ningún secreto. Este curso me ha hecho más efectivo y me permitió fortalecer mis principios como dead worker. He compartido esto con más de 100 personas de mi equipo y estamos viendo resultados inmediatos. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata te la devuelve tu propio negocio, pero... Esto es una inversión, es una compra. Ojo, el módulo de la invitación me hizo perder el miedo y ahora ya dejé ir asustada a ser 100% efectiva. Mónica Barraza, México. El módulo de seguimiento hizo que ahora nos sintamos profesionales al hacer este proceso y así firmar más personas. O sea, es lo que esto... Es 247 dólares, son lo que en el mundo empresarial tradicional se llama un costo hundido. Porque vas a ganar muchísimo más. Muchísimo más. Así que ya puedes empezar a tener resultados de una vez. Ahí sí, José, ¿les explicas cómo pueden ya ingresar a ser parte del curso? Sí, aquí en este preciso momento está apareciendo a la derecha de sus pantallas un botón que dice unirme ahora para que en este momento hagan clic y puedan empezar ya a ser parte de la historia de patrocinio. Repito, ahí a la derecha van a ver ya un botón que dice bienvenidos a patrocinio 3.0. Es el momento, unirme ahora, haz clic en ese botón y te va a redirigir directamente a la página en la que puedes hacer el pago y darte de alta. Porque vamos a trabajar todos estos módulos contigo en vivo y en directo uno por uno. Y sí, ojo, si ya tienes el curso, no lo tienes que comprar de nuevo, ya eres parte del curso y se te va a enviar la invitación para poder estar en las grabaciones, por supuesto. Y acá te queremos regalar algo, queremos premiar tu urgencia, porque mucha gente dice yo quiero que este negocio se me dé ahora. Y la pregunta es, ¿es real eso? ¿Quieres que este negocio se te dé ahora? Entonces por eso, para los primeros 5 en tener el curso, vas a tener un webinar privado conmigo y con José Miguel para resolver tus dudas personales. Entonces, esto es un valor de 395 dólares que te lo vas a tener gratis, simple y llanamente, simple y llanamente, por ser de las personas que toman acción. Así de simple. En este momento, dando clic al botón de la derecha y dándose de alta en patrocinio 3.0, webinar privado conmigo y con Eric. Y lo lindo de este espacio justamente es que este webinar se va a dar después de que termine el curso. y cuando ya estés aplicándolo. Sería ilógico que arranquemos el curso, lo empecemos a entregar, ahora tenemos a ver las fechas de las grabaciones, por supuesto. Pero sería ilógico inmediatamente tener este webinar, lo que queremos es que apliques el curso. Estés en la cancha y de ahí nos juntamos. Nos juntamos con esas 5 personas y decimos, perfecto, bueno, ¿ustedes podemos ayudar? Sí, José, me pasó esto, se dio esto de acá, pasó lo otro, y me dijeron esto, y ahí empezamos nosotros simplemente a terminar de colorear el lienzo de información que tú tienes. Entonces, tenemos la primera persona que va a ser parte de este grupo de 5, se llama Andrés Vidolini. Maestro, bienvenido, eres uno de los 5, ya vas a estar con nosotros en ese webinar especial, Andrés, qué gusto. Creo que es un buen sentido del humor porque ahí, en ese espacio, nos movimos de la risa con José Miguel, porque todo lo que nos vas a contar, Andrés, vamos a contarlos, también a pasar a través de nosotros con nuestras anécdotas, de cómo nos pasó a nosotros también. Ya tenemos también a Eduardo José Núñez, bienvenido, eres uno de los 5, Eduardo, también vas a estar con nosotros, vas a tener una relación mucho más cercana con José Miguel y conmigo para poder ver todo esto. Y qué gusto, lo felicitamos a los dos, quedan todavía 3 espacios, ahí pueden seguir. Ojo que recuerden, ojo que recuerden, recuerden que pueden también, con percusión de efectivos, sin embargo los primeros 5 sí tienen que ser en línea, porque la urgencia es, tiene que ser en línea de todas maneras, si no, no podríamos preñear realmente a la gente como tiene que ser. Quedan 3 espacios más, estamos dejando tiempo, por supuesto, para que puedan ingresar y usar la plataforma de pago segura que ya tienen. Qué gusto, Andrés, Eduardo, vamos a ir divirtiéndose un montón, ¿eh? Ya, ojo, apenas se realiza la compra, tan solo algunos minutos después, les llega su enlace, les llega por correo el enlace para que ya puedan ingresar al curso de hoy. O sea, ya pueden ingresar al patrocino 3.0, el clásico. Ya pueden empezar a revisar la información, van a tener su usuario, van a tener su contraseña, van a tener todo. Ya pueden irlo revisando, y de ahí vamos a irles anunciando justamente cuando empezamos las grabaciones. La primera grabación fue el lunes 4 de septiembre, con el módulo número 1. Un segundo. Acá han entrado dos personas más, déjeme revisar. Sí, Ana Barrera Punte. Bienvenida, Ana. Eres la número 3. Y Johnny Blanco. Pensé que era Johnny Blanco. Número 4, Johnny Blanco. Último espacio. Un espacio privado con todos. ¿Quién será el afortunado o afortunada? Por aquí preguntan. ¿Sólo se puede comprar hoy? No es que lo puedas comprar solamente hoy, pero este bono, esto que está en pantalla, es solamente en este momento. No lo vas a poder tener después. Así que es momento de tomar acción. Así es, ya tenemos a Andrés, tenemos a Eduardo, tenemos a Ana, Johnny. De repente, el liderazgo femenino es muy fuerte. A ver, de repente, hacemos magia para que las número 5, o sea, la número 5, para poder compartir con todos ustedes este espacio, que va a estar espectacular y recuerden. O sea, siempre se habla de la urgencia en nuestro negocio. Y creo que es lo que le decimos a nuestros prospectos siempre también. Y a veces en ese momento también es aplicarla con nosotros mismos. Nuestros prospectos siempre son el reflejo de nosotros. Y tenemos ya a la quinta persona. Tenemos a Steve Núñez. Bienvenido, Steve. Así que están los 5. Los repito. Andrés Vidolini, Eduardo José Núñez, Ana Barrera, Johnny Blanco, y Steve Núñez. Es espectacular. Bienvenido a los 5. Ahora, voy a estar pensando, uy, bueno, me perdí el webinar. Sí, pero créeme que queremos seguir premiando tu urgencia. Porque sabemos que no son solamente 5 personas que están con tu urgencia. Miren lo que vamos a dar. Esto incluye también a las primeras 5, por supuesto. De los primeros 10, o sea, todavía 5 más, vamos a tener estos 3 bonos especiales. Miguel, cuente todos tus audios. Bueno, primero, alguna gente por aquí estaba intentando hacer la compra. Siguen intentando, amigos. A veces es un tema de la conexión. Comprarlo después, lo puedes comprar después, pero no tendrías estos bonos. Es el momento. Bien. El curso inicia el 4 de septiembre. Audio, cómo contar tu historia en forma profesional. Este es un audio, esto, es una grabación de una capacitación privada a mi equipo. Cuando les explico paso a paso cómo contar su historia. Porque si tú aprendes a contar tu historia de forma efectiva en 45 minutos, en 15 minutos o en un minuto, pues, ahí se marca la diferencia. Es un negocio de historias. Voy a darte ese material como si fueras directamente de mi equipo. luego te vamos a dar el módulo arranque explosivo. Patrocino 3.0 llega al punto donde hay una acción exacta que tienes que hacer para que el negocio se despede. Ahora, vamos un poco más allá. vamos a dar estrategias puntuales arranque explosivo para una estrategia de 7, 21 y 30 días. Y lo bueno de este arranque explosivo es que lo puedes rehacer. O sea, puedes no te dejes de haber recién ingresado tu vida. Puedes realizar tu negocio con este arranque explosivo con la estrategia de 7, 21 y 30 días. Y vamos a dar el valor es 27 dólares pero de los primeros 10 lo tienes totalmente gratis. Y ahí viene congredarte muchas cosas. Y ahí viene el último audio que se me hizo también. El audio de las 10 cualidades de un networker profesional. Nuevamente un material privado que solamente he trabajado con mi equipo. Si por ahí aparece alguna mención de la compañía en la que estoy, bueno, no voy a tocar eso aquí. Pero si escuchas algo de eso en alguna parte es para que te des cuenta que realmente es un material privado de trabajo con mi equipo. En ese audio hablamos de esas 10 cualidades esenciales que todo networker exitoso debe tener. Y fíjate, mira, si ves ahí los costos en la pantalla vas a ver que los audios están a 17 dólares y el módulo de Erika 27. Todo ese valor para ti es completamente gratis por ser parte de los 10 primeros. Así es. Así que apúrate para que tengas estos audios y ojo para todos los que ya son parte del curso van a poder entrar a su oficina virtual en este instante y solamente 47 dólares van a poder tener todos estos bonos porque ya son parte del curso. ¿Ok? Así que por 47 dólares van a tener todos los bonos que dicen oye, ya tengo el curso lo tengo hace un año y estoy teniendo los bonos bueno, vamos a tener y mira te vamos a dar un módulo extra un módulo extra que a mí me parece esencial y yo tenía idea de que era tan esencial hasta que José se lo ocurrió lo propuso lo diseñó y ha sido uno de los módulos más populares que ha podido tener este curso. Y es Acá está José Juepele por favor Justamente el módulo de expresión corporal como varios de ustedes saben soy actor profesional hace casi 20 años que hago teatro he hecho cine he hecho televisión y para mí es importante que tú no solamente tengas técnicas del día a día en el multinivel sino que tu expresión corporal marque realmente lo que quieres decir a veces tu boca dice una cosa pero tu cuerpo dice otra entonces voy a trabajar enseñándote precisamente cómo hacer que tu cuerpo destile postura y profesionalismo que realmente se note lo que quieres transmitir la primera vez que grabé esto fue en el 2012 bueno 2011 2012 eso han pasado 5 años por lo menos que unas 10 horas de terro más y algunos talleres de actuación en Nueva York que te voy a poder transmitir es decir no solamente la postura de profesionalismo sino cómo conducir tu energía durante tus presentaciones tal vez no solamente es el día a día sino obviamente vas a estar tú sentado en una mesa haciendo un uno a uno pero qué tal también enseñarte cómo volverte un monstruo en la tarima de tus eventos una máquina una persona que pueda transmitir un montón de energía desde la primera fila hasta la última fila y que puedas tener al público en vilo conectado a cada palabra que digas a cada movimiento que hagas a cada gesto y que eso te sirva tanto para tus eventos como para tus home meetings como para cualquier circunstancia en la que tengas que dirigirte a un grupo de gente este bono completamente gratis para ti por ser parte de patrocinio 3.0 en este momento este módulo me escuchan bien acabo con un cambio perfecto perfecto buenísimo este módulo creo que las palabras de José no la hace justicia para lo que realmente significa porque estaba al otro lado de ese módulo y es el que lo he recibido Elena como José te enseña a plantarte frente a un proyecto a plantarte frente a una situación a plantarte en el escenario a plantarte en un cierre a plantarte en un proceso de seguimiento con tus extremidades tu respiración tu postura te juro que te sientes como un cantón y ojo no es un acting no es que me va a hacer actuar y tener que ser una persona y disfrazarme de otra persona no, no, no no, no literalmente te vas a sentir tan cómodo porque lo que te ayude este módulo es que tú le gustas mejor versión de ti mismo o de ti misma o sea vas a ser tú pero en animal o sea en el sentido de la palabra vas a ser tú pero en en una versión empresarial increíble así que te lo recomiendo mucho este módulo es para todos este módulo es para todo el mundo que compra el curso hoy día o sea no es solamente para los 5 10 15 20 es para todo el mundo vas a ver realmente cómo vas a volar con este módulo totalmente totalmente absolutamente ya se cubrieron los 10 cupos vamos a decir los nombres de quienes son los siguientes 10 los siguientes 5 perdón que ya llegaron justamente a ser parte del paquete de audios y de arranque explosivo son Cristina Morales Juan Erick Panuel José Ugaz Gabriela Mendoza y David Gantaz espectacular felicitaciones a todos por tener este paquete de de audios y la arranque explosivo que es increíble y por supuesto todos como les digo van a tener los el módulo corporal que es un video o sea no les puede seguir sobrevendiendo porque es imposible sobrevendir algo que es tan bueno y eso es algo que nos pone contentos también para los primeros 25 para los primeros 25 o sea que si no estás en los 5 primeros 10 mira lo que te vas a llevar con José Miguel tuvimos la oportunidad de estar en 5 eventos del GoPro en Las Vegas y ahí hemos hecho un webinar en el resumen de las capacitaciones del GoPro nuestras entradas para ir al GoPro desde casi hasta mil dólares de hecho este año son 1200 y hemos resumido las mejores capacitaciones que hemos metido para este para todos los primeros 25 personas que tengan el curso y aparte algo que es muy especial y muy no te voy a decir privado pero sí es heavy porque es un poco duro es un poquito sobre el detrás de cámaras de este ocio es la parte si queremos hablar en términos de la guerra de las galaxias es el lado oscuro de la fuerza es la evolución maligna en el nivel de muchas cosas que están pasando en los últimos 3-4 años que no es eh eh también no se ve muy bien la pantalla a decir que se agarra la pantalla José para poder que se ve aquí sigo describiendo igual este webinar que justamente eh muchas cosas que probablemente algún día te van a ofrecer y nadie quiere que sea la verdad sobre ello es la evolución maligna del cultivo voy a salir de batalla un ratito para que José la tome paciencia porque lo que están haciendo los pagos se les va a dar no se preocupe perfecto si me están escuchando bien me escuchan chicos genial bueno vamos a pasar la otra pantalla para seguir viendo y recuerden justamente de que tienen la oportunidad de tener estos módulos extras para las 25 personas estos módulos de la evolución maligna y particularmente de la imagínate tener el GoPro de las Vegas en tu bolsillo no sé haberte tenido que ir hasta allá y hacer esa inversión lo hicimos por ti ya así que aprovecha justamente si eres dentro de las primeras 25 personas voy a compartir mi pantalla de nuevo un segundo tú 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 me puede confirmar que te vi mi pantalla bien que no se ve pixelada Confírmenme por el grupo No saben toda la tecnología que estamos utilizando chicos para ustedes el día de hoy Estamos con todo, así que ya saben Y algo muy importante chicos, miren lo que les vamos a mostrar ahora Para que vean la confianza que tenemos en esta información Miren lo que les vamos a mostrar Satisfacción garantizada de 30 días Yo quiero decir que desde el momento donde recibes el curso Tienes 30 días, una vez empezadas las grabaciones por supuesto Para verlo y decir, ¿sabes qué? La verdad pensé que era mejor Dame mi plata de vuelta Y sin ninguna sola pregunta se da Esto lo hemos ofrecido en los últimos 7 años ¿Qué curso tiene? O 6 años que tiene curso de vida Creo que habremos devuelto 10 De los miles y miles de cursos que han sido comprados 10 Jamás no vas a escuchar ni a mí, ni a José Miguel Juzgar que habrá pasado con esos 10 A diferencia de los otros miles Pero no hacemos preguntas Porque confiamos en mi formación Y confiamos también en que la gente lo hizo por alguna razón Válida Así que ya saben Satisfacción garantizada Para todos los que tienen recursos Así que aprovechen Este es un ganar-ganar 100% No tienen No hay un lado Hay cero riesgo Que realmente Se van a poner tan contentos con lo que van a ver amigos Se van a poner tan, 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 tan contentos Vamos a ver si llegamos a los 25 Me parece que todavía no Les vamos a contar Quedan 3 espacios 3 espacios para los 25 3 espacios para los 25 Y van a poder recibir todo este Paquetote de cosas chicos 3 espacios Ya los siguiente es 3 Llegamos a Al número 25 Y van a poder justamente Tener esto Y si quieren ver nuevamente esto Acá las vamos a Se los voy a mostrar Un segundo Se los mostramos ¿Dónde está la 25? Caramba Recuerden que este módulo Expensión corporal Por supuesto Y el resumen Del evento de Rick Warren GoPro La evolución maligna de multinivel Uff Dios mío Y 30 días de garantía ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que les puede dar amigos? Estamos dándoles todo Yo creo que es una falta de respeto El precio Para Para tanta información ¿No? Quedan todavía estos 3 espacios chicos Así que Aprovechen Aprovechen Y si hay algunas preguntas por ahí Paco 7 Tiene la libertad De responderlas Si hay preguntas De 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 Otra Unos Retos Tecnológicos El Día De Hoy Pero Como Aprendimos En Nuestra Lo Aparece De 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 todavía hay más amigos todavía hay más si vamos a revelar en ese instante todavía hay más y si tiene un poco de paciencia se lo vamos a mostrar todavía hay algo más que no tienen idea en un minuto hay una pregunta técnica lo que fuera sobre el curso la grabación del curso empezar el septiembre 4 con el primer módulo de mentalidad creencia y convicción básicamente las grabaciones van a ser los lunes y jueves lunes y jueves vamos a estar juntos prácticamente cuatro semanas no todos 4 6 8 10 12 vamos a estar juntos y mucho más aún no juntos como cinco semanas este espectacular vamos a juntas como cinco semanas a viejos y miguel de vuelta y las grabaciones para hacer por un sistema donde va a tener todo grabado de la sesión de preguntas y respuestas le vamos a mandar correos y algo que es muy lindo que tenemos es que tenemos un grupo de facebook privado que solamente entre los alumnos que están por compartir experiencias y generar relaciones y se genera una comunidad muy linda pasos puntos 0 de los guerreros que tienen este gran curso es espectacular y les va a encantar porque compartimos todo lo que nos está pasando apenas teniendo un módulo la gente se este se conecta automáticamente los días posteriores porque estamos viendo cómo están aplicando y conversan y dice bueno a mí ya hice la llamada como lo como lo practicaron el hijo de miguel y quizá de esto y ustedes como van y se siente como que juntos están avanzando en la protección juntos están avanzando en el negocio uno está avanzando por cumplir sus sueños en el negocio y es este espectacular es algo muy lindo y bueno ahora vamos a contar algo que no les habíamos contado algo que que es muy especial para nosotros si paco y perfecto perfecto te escuché un poco tricortado pero para los que no lo escucharon bien a paco hay algunas personas que se les va a mandar el en los datos de acceso de manera manual no se preocupen si no se ha llegado inmediatamente en el transcurso de hoy se les va a mandar y lo lindo lo que genera mucho este curso es que la gente se amanece viendo algunas partes y bueno si te voy a poner en mudo paco por favor acá viene algo que es muy importante la sorpresa final que teníamos para ti gana dinero agregando valor y te hago una pregunta te gustaría que el curso te salga gratis de hecho te va a salir gratis porque vas a recuperarlo con tu negocio pero gratis también agregando valor ganas vas a ganar 45 por ciento de comisión por cada curso que refieras con tu enlace de afiliado así es toda la gente que tiene el curso automáticamente tiene un enlace de afiliado y quiere decir que si alguien conoce que hiciera este curso automáticamente le das tu enlace de afiliado lo compra y tú ganas automáticamente 66 dólares hemos entregado decenas de miles de dólares a través de los años y muchísima gente que se unió a la cruzada de agregar valor y de generar profesionalismo de este negocio y imagínate refieres dos cursos y prácticamente ya recuperaste tu inversión refieres tres y automáticamente ya estás ganando dinero y uno podría decir mira acá te tengo que dar una noticia un poco policiaca uno dice bueno pero yo voy a mejor solamente le comparto mi password y le comparto mi usuario y este compramos el curso a medias lo que pasa es que el sistema que utilizamos registra desde donde se está conectando la persona y cuando registra que hay una variación de punto de ingreso al curso que la gente ingresa por otro lado por otra computadora bloquea el usuario y se queda sin poder ingresar aquí quiere decir esto el sistema da un rastreador a tu usuario y contraseña y cuando se ve así como lo hace Hotmail o Facebook o Gmail tenemos el mismo sistema entonces cuando detecta de que por otro lado se ha ingresado con el mismo usuario que le llama contraseña lamentablemente se bloquea la cuenta ¿ya? y y el sistema es el sistema es rígido ¿ya? así que seamos buenos chicos respetemos la información respetemos la información y respetemos los unos a los otros y aprovechen de todas maneras por supuesto gana dinero agregando valor 45% de condición olvídate esto acá es espectacular y y y y y y